Si no, nunca, de verdad. Ya que lo mencionas así textualmente, ¿qué te parece cuando hay gente que dice Chichurán es el humorista de la dictadura? Es que lo que pasa es que, no sé por qué dicen eso, o sea, yo vivía en el periodo de la dictadura, sin lugar a duda. Lo que pasa es que yo en un momento dado apoyé el golpe, como muchos chilenos apoyamos el golpe. Pero yo no puedo seguir apoyando un régimen a la luz de la información que existe hoy, de los crímenes que se cometieron, ¿no es cierto?, de la violación a los derechos humanos. Tendría que ser un gallo inhumano para decir, oye, yo sigo apoyando. No, yo creo que se equivocaron. El gobierno militar tuvo luces, pero unas sombras terribles. Luces porque transformó el país, lo transformó en un país ganador, que iba para arriba, el modelo económico que instauraron a mí, creo que fue lo mejor que le pasó desde ese punto de vista. Pero obviamente que tiene todo el otro lado oscuro, donde cometieron muchos abusos. ¿No sientes tú que muchas de las falencias hoy del país, llámese salud, educación, vivienda, ¿guardan relación con ese modelo económico que instaló la dictadura? No, porque ese modelo ya lleva 20, 30 años en aplicación. O sea, yo creo que han habido muchos gobiernos que deberían haber ido corrigiendo los problemas que ha tenido el modelo. Fíjate que en esa época teníamos un ingreso per cápita más bajo de 2.000 dólares y hoy tenemos 20.000 dólares. Claro, muchos van a decir, sí, pero ese es un promedio, el que llaman a 20.000 dólares. Da lo mismo. O sea, efectivamente la desigualdad sigue igual, pero ha ido así el país. O sea, los que no tenían nada hoy día tienen algo y ha crecido el país. Y eso es evidente, es cuestión de ver 300.000 autos que han entrado todos los años, la cantidad de televisión, la cantidad de vivienda que se han hecho. ¿Te decepcionaste de Pinochet? Pero fíjate que me decepcioné, claro, obviamente yo no creía, era de los que no creían que estaban pasando las cosas que estaban pasando. Yo si hubiera tenido información, yo habría levantado la voz, pero sin lugar a duda, sin lugar a duda, no tengan ninguna duda. O sea, hubiese participado desde el punto de vista comunicacional, social, en denunciar, por ejemplo, tortura. Pero por supuesto. ¿Cómo podría dormir tranquilo encubriendo eso? Lo que pasa es que hay muchos cuentos también. O sea, que efectivamente hubo muchas torturas, pero también hubo mucha gente que murió en enfrentamiento, gente que optó por las armas. Y a mí, el que murió optando por las armas, murió en su propia ley. Distinto es que años después vayan a una persona o que maten a un cantante porque pensaba distinto. Lo encuentro atroz y absolutamente condenable. O sea, eso no lo puedo aceptar. Mi corazón no lo puedo aceptar. ¿En qué momento te pegaste, como se dice un buen chileno, el cachofazo, checho? Bueno, cuando empiezan a aparecer todas las informes. Si había mucha gente que no sabía realmente lo que estaba pasando. Pero hubo gente que se enteró de este tipo de situaciones un poquito después del 73. ¿A ti te pasó mucho después? No, a mí me pasó mucho después. ¿Sí? Mucho después porque la verdad, obviamente yo nunca tuve en mi familia, en mi círculo, gente que hubiese sido perseguida. Bueno, tampoco era gente de izquierda la gente de mi círculo, pero... Pero, pero obviamente yo tenía, yo ya me empecé a enterar por mi representante que me decía no, compadre, si en mi población o acá pasó tal cosa. Y uno empezó...